Buenos días con todos. Muchas gracias por esta invitación de PromPerú Lima. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre las técnicas para obtener un café de especialidad de calidad y tendencias en el consumo en Benelux y Escandinavia. Primero para ponernos un poco en contexto, nosotros somos la oficina comercial de PromPerú en Países Bajos que tenemos ámbito de acción en todo Benelux y en todos los países escandinavos. Es decir, atendemos Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Suecia. Y ustedes ven acá, este es el mapa que tenemos donde se ven las diferentes oficinas comerciales en el mundo que atienden diferentes países y regiones. Bueno, las exportaciones de café del Perú al mundo. Aquí nosotros vemos que los tres mayores mercados para la exportación peruana de café verde, en primer lugar tenemos Estados Unidos, Alemania y después Bélgica. Las exportaciones peruanas de café verde a Europa se concentran principalmente en Alemania, después tenemos Bélgica, Suecia, Italia, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Entonces, como verán en este cuadro, los países donde esta oficina trabaja consumen e importan mucho café peruano verde. En el 2019, las exportaciones de café del Perú en conjunto, en total, alcanzaron los 634 millones de dólares valor FOB. Y hacia la Unión Europea, estas se alcanzaron los 347 millones FOB. Si ustedes ven, casi, casi la mitad. En el cuadro que ustedes ven a su derecha, vemos que Estados Unidos lleva la mayor cantidad, ¿no? Las exportaciones de café peruano van mayormente a Estados Unidos. Seguidamente, en Europa, el primer país es Alemania, después tenemos Bélgica, Suecia, Canadá y así. ¿Cuáles son los principales proveedores de café verde a Europa? En general, estamos hablando acá, ¿no? Ustedes saben, por supuesto, que Europa es el principal destino mundial para todos los proveedores de café verde del mundo en general, ¿no? Aquí estamos hablando de todos los jugadores a nivel mundial. Entonces, si ustedes ven ahí el cuadro, vemos que el número 1 es, bueno, se juega, el número 1 es Brasil, si ustedes ven ahí. Después tenemos Vietnam y después va cortándose el pie y vemos 4.3% que se lo lleva a Perú. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los principales proveedores de café verde a Escandinavia? Nosotros sabemos que más del 90% del café importado de Dinamarca, Suecia y Noruega se abastece directamente de los países productores y en su mayoría café arábica. Es decir, ellos mismos compran directamente, pero en conjunto no es tanto el volumen, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Perú exportó a esta región casi 16.000 toneladas en el 2018. Esta es la data última que estamos manejando, 2019, todavía no lo sacan. De las cuales 13.000 toneladas fueron destinadas a Suecia, 1.300 a Dinamarca y 769 toneladas a Noruega. Eso también tenemos que tener en cuenta que son países que tienen poca población, ¿no? Suecia es más o menos 10 millones y el resto de los dos otros países más o menos la mitad. Gran parte de esas exportaciones fueron de café certificado, en su mayoría café orgánico. Si ustedes ven aquí el cuadro que está abajo, Suecia en naranja, Noruega en celeste y en gris Dinamarca. Suecia tenemos, la mayoría es Brasil, después tenemos, vemos acá Perú, 14% a Suecia. Noruega, por su parte, la mayoría es Brasil también. No tenemos ahí a la vista Perú, que está más bien en el conjunto de otros, que es 9.9%. Por su parte, vemos Dinamarca, que sí se ve que es 8.6% Perú. ¿Cómo es el consumo del café en Europa en general? El consumo más elevado de café en Europa del norte está liderado por los países nórdicos, ¿no? Que es Finlandia, lo hemos puesto en negrito y ahí ven ustedes Suecia, Dinamarca, Noruega y Países Bajos, que son justamente los países de ámbito de acción de esta oficina, donde el consumo es más elevado. Entonces, primero son los nórdicos, excluimos Finlandia porque esta oficina no lo ve, pero sí es Suecia, Dinamarca y Noruega, y en segunda posición tenemos a Países Bajos. Además, que estos países son los que más consumen café a nivel europeo, también son al nivel mundial, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en el ranking gana Finlandia, pero acuérdense también que es una población, es muy poquito, ¿no? Muy poquita población. Después tenemos Países Bajos con el consumo de 9.58 kilos por persona, Suecia con 9.40, Dinamarca 8.16, Noruega 7.6. Entonces, este cuadro era importante para que ustedes tengan así el esquema claro como estamos. En cuanto a Escandinavia, ustedes ven ahí un mapa al lado derecho inferior, eso es Escandinavia. Los países escandinavos en conjunto tuvieron una cuota de mercado del 4.2% de las importaciones europeas totales en el 2018, obviamente de café, ¿no? Lo que equivale a 156.000 toneladas de café verde. El mayor proveedor de café verde a la región, al igual que para Europa, es Brasil siempre. Brasil lo lidera, que suministra el 44% del café a Noruega, a 40% a Suecia y 27% a Dinamarca. Entonces, acá ustedes ven un cuadro abajo, el total de las importaciones que han hecho los países escandinavos desde el 2014 al 2018 y, claro, las cifras más o menos están iguales, más o menos son iguales, pero vemos que Suecia sí tiene mucho más importación. Bueno, queríamos compartir con ustedes este cuadro porque son los canales de distribución del café verde en Escandinavia. Los principales puertos de entrada del café en estos países es por Noruega, tenemos a Oslo, después tenemos en Dinamarca Arjus y en Suecia tenemos a Gafle. Los importadores son los grandes importadores en estos países, necesitan una cantidad mínima de 10 contenedores que pueden tenerlos en diferentes rangos de calidad, variedades y certificaciones. Aquí los big players tenemos en Noruega el Cop Norsch y Johnson Café. En Dinamarca tenemos BKI y NAF Trading. Y también tenemos aquí especialistas en pequeños lotes de altísima calidad como Collaborative Coffee Source, Nordic Approach, Ali Coffee y Peso Import de Suecia. También tenemos los grandes distribuidores y las marcas privadas. En Suecia, por ejemplo, tenemos a Arvid Norkis, que es también un importante tostador. Freeland Jacobs Dauer Egberts en Noruega. Impact Roasters en Dinamarca. Lofbergs en Suecia, que es realmente la marca líder de café tostado en todo Escandinavia y está en todos estos países. Bueno, también siguiendo con los canales de distribución, tenemos a los intermediarios y a los agentes. Algunos agentes actúan como intermediarios con importadores o tostadores y algunos son contratados para compras muy puntuales en nombre de una empresa. Puede ser interesante para empresas, para ustedes, con poca experiencia tal vez, exportando a estos mercados o con cantidades limitadas. Entonces hay que enfocarnos tal vez en estos si no tenemos la experiencia para exportar estos mercados. Acá unos ejemplos que pueden ser interesantes contactar en un futuro. En Suecia tenemos Inge Karlsson Handel, de Specialty Coffee, Jorn Bache Aventur, también de Noruega. Y también tenemos a los pequeños tostadores, que ellos son más especializados en single origin y a menudo compran de importadores. Algunos de los que compran directos son Kaffer Avent, Drop Coffee Roasters, Johan y Nustrum en Suecia, Solberg y Hanson en Noruega y la Cabra Roasters y Coffee Collective en Dinamarca, que también son bastante conocidos. A ver, ahora les he explicado un poquito lo que es Escandinavia, cómo funciona. Ahora vamos para Benelux. Entonces, Europa importó aproximadamente el 87% de café verde directamente de países productores en el 2018. Bastante importante esta cifra. Los países que más importan café en Europa son Italia 19% y Alemania 34%, Italia 19% y Bélgica en tercera posición con 8.7%. Bélgica es muy importante comentarles y lo creo que ya lo comenté en otro webinar. Es el hub más importante en Europa para el café y representa aproximadamente el 50% del negocio logístico del café. Esto es en el puerto de Amberes. En Amberes se encuentra un almacén muy grande, el almacén de café más grande del mundo, con una capacidad de más de 250 mil toneladas de café que pueden almacenarse en el mismo momento, ¿no? Además, Bélgica representa el 32% de las reexportaciones totales de café verde en Europa, en segunda posición después de Alemania, siendo Países Bajos su principal mercado donde lo reexportan. Entonces, llega a Beres y Bélgica reexporta en el 60% a Países Bajos, ¿no? El puerto de Seybro es el segundo puerto más importante para Bélgica y también para el café. Ofrece un sistema de almacenamiento con temperatura controlada y una plataforma de distribución para el resto de Europa por ferrocarril, retera y mar también. La empresa Efico, por ejemplo, cuenta con un almacén aquí. Efico que es de café, ¿no? Las empresas logísticas más importantes de café, Molenberg, Nati, Vollers, Pacorini y Steinberg. Bueno, entonces, los Países Bajos comprende un total de 7,964 cafeterías y 394 tiendas focalizadas en la venta de café. Entonces, el universo es gigante. Las cadenas más grandes en Países Bajos son La Plus, Bagel & Beans y Starbucks. Este mercado crece siempre y anualmente más o menos en 7.6%. En Países Bajos, el precio promedio de un café expreso es 2.40 euros, bastante más elevado que en los países del sur de Europa. De un café de filtro, es decir, americano, 2.81 euros y de un cappuccino, 3.32 euros. Eso es en promedio, ¿no? Más o menos. Las empresas más importantes que tenemos en Bélgica y Países Bajos. Tenemos en Bélgica, por ejemplo, acá podemos ver que, bueno, tenemos Dow Egberts en Holanda, Nestlé también. Tenemos Carpool Belgium también. Entonces, acá ustedes tendrán, después les van a compartir esta presentación y van a poder ver cómo funciona y cuáles son las empresas más importantes en café en estos dos países. Ustedes verán al lado izquierdo está Bélgica y al lado derecho tenemos Holanda, ¿no? Dow Egberts en Holanda, Nestlé, Holanda, Albert Einstein en Holanda, Lidl de Holanda, etcétera. A ver, esto también nos parecía muy importante compartir con ustedes en cuanto a café de especialidad en Europa en general. Los requerimientos que un café de especialidad debe cumplir para entrar al mercado europeo, por lo tanto, en los mercados de Benelux y Escandinavia, muy, es sumamente obligatorio, o sea, es obligatorio cumplir con la norma legal sobre pesticidas y mixotinas, ¿no? Ese es el estándar mínimo que se debe cumplir para exportar a Unión Europea. También es muy importante tener la calidad graduada según la puntuación del SCA. También es importante el etiquetado y empaquetado, tener en cuenta esto para cafés de especialidad. Se empaquetan con materiales como GrainPro, Videplast y después en el saco de yute. Ahí ven ustedes las fotos, ¿no? Se debe cumplir obligatoriamente también con el etiquetado de la Unión Europea. Tiene que estar escrita esto en inglés e incluir la información de trazabilidad de los micro lotes, es decir, el nombre del producto, el código ICO, país de origen, grado, peso, etcétera, ¿no? Y si está certificado también el nombre y código, etcétera. Bueno, acá también nos parecía interesante porque el café de especialidad en Europa, ¿cuándo es considerado de upper end? O sea, es muy superior, ¿no? Hay como 4 categorías, upper end, high end, middle range y lower end. Upper end es que tiene una calidad extraordinaria, excelente. Esos son mayormente micro y nano lotes con procesamiento innovador, naturales, honey, ¿no? Va en un mercado muy pequeño pero que va creciendo. El volumen mundial es más o menos, el total es 4% y precio retail, por favor, eso es importante, es precio retail por kilo se puede llegar hasta 115.81 euros hasta 200 aprox. Después también el high end, ¿cuándo es considerado que el café es high end? Bueno, entonces son buena calidad siempre, la calidad es importante, las tasas son entre 80 y 85, son wash parábica, single origin y es muy importante acá, como la calidad siempre es importante pero es un poquito menos, el single origin es importante y la historia detrás del café es importante, le da un valor adicional, contar siempre el storytelling, ¿no? El volumen mundial que se maneja es el 10% y el precio retail que se puede conseguir esto es en euros por kilo 31.40 a 44.11. Y de ahí también ustedes verán que tenemos el middle range y el lower end, ¿no? Ok. Café de especialidad, seguimos con Scandinavia y Benelux en global, acá tenemos los principales importadores de café de especialidad, en Holanda el número uno es Dan Hauer, en Bélgica es 32 Cup y en Noruega es Nordic Approach. Entonces, en los cafés de especialidad en Bélgica el número de cafeterías de café de especialidad se está incrementando mucho, sobre todo en Amberes que es como que la muy cerca, muy pegado a Holanda y Bruselas que es la capital, los micro tostadores y tostadores son 112, los más importantes son Parlor Coffee, Mock Specialty Coffee Roastery, Café Lavat y Or Coffee. En los Países Bajos, por ejemplo, tenemos a la empresa Simon Levert, que es una empresa histórica desde 1826, muy afianzada acá, es una de las primeras empresas en tener single origin de calidad y uno de los primeros orígenes, sus primeros orígenes fue de Perú, ¿no? También tenemos otra empresa, Boot Coffee, de 1973, también es una de las más antiguas de Países Bajos y también tenemos pequeños tostadores como King Coffee, White Label Coffee, Lot 61, Boca, Giraffe Coffee. En cafés de especialidad en Escandinavia tenemos cadenas de café como Expresso House que están en los tres países, Suecia, Noruega y Dinamarca, Joda Juice en Dinamarca, pero que también tiene otras tiendas en otras partes de Europa, Wayne's Coffee de Suecia y cafeterías, Coffee Collective de Dinamarca, Johan Nystrom, Café Raven y Drop Coffee Roasters. Or Coffee, Sony en Dinamarca, Lipe Flugen. Entonces, como ven, se los comento porque tenemos muchísimas cafeterías, muchas de especialidad, algunas que son cadenas, otras que no. En Bélgica va creciendo, Holanda, por ejemplo, desde el inicio trabajaban con Perú y con Single Origin. Entonces, vamos viendo que hay un mercado muy interesante y que va creciendo año a año. Ok, la sostenibilidad en Benelux y Dinamarca, perdón, y Escandinavia, esto es una tendencia global, ¿no? Hemos estado hablando y yo creo que todos mis colegas también sobre el tema de la sostenibilidad, sobre todo post-COVID y durante el COVID, ¿no? La gente está muy consciente de la trazabilidad de los productos, de el productor, de cómo llega a la mesa. Entonces, y la sostenibilidad es fundamental, ¿no? Normalmente los pequeños traders, tostadores de café de especialidad, también se guían por los principios éticos sostenibles. Entonces, si ya es una tendencia mundial, obviamente que este sector también se guía por estas tendencias y principios éticos, ¿no? La sostenibilidad es cada vez más importante para el consumidor de Europa. En Benelux, la demanda para café orgánico aún no es tan grande como los países escandinavos. Entonces, ahí vemos una diferencia, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia que continúa en crecimiento. Entonces, por lo tanto, países escandinavos, la demanda para cafés orgánicos es mayor que para Benelux. Las ventas de café con certificaciones de sostenibilidad muestran un crecimiento que es continuo en los países nórdicos. Los tostadores y marcas de café de estos países a menudo incluyen productos orgánicos en su sortido. O sea, es muy importante porque son muy conscientes, ¿no? La empresa Dawa Egberts tiene mucho peso en estos mercados y cuenta con un gran compromiso en la sostenibilidad. En Escandinavia tenemos la empresa que destaca Merrill, muy enfocado en esto. Tenemos un tostador sueco, Lovebirds, que es uno de los mayores importadores mundiales de café orgánico y certificado Fairtrade. Y tenemos a la empresa Arvid Norquist, que es un gran importador de café certificado. Algunos retailers escandinavos ofrecen marca blanca, también como pop de Dinamarca con su café orgánico Anglamar. En Benelux, por su parte, destacan por su sostenibilidad las empresas PC, Delhaize, UCC Coffee, Benelux. Y abajo les hemos puesto un poco estas, las imágenes de los sellos que se usan en sostenibilidad. ¿Cuáles son las tendencias de consumo en Escandinavia? El mercado de cafés de especialidad en Escandinavia está creciendo, ya lo hemos contado. En Suecia cuenta con más de 1,700 puntos de venta, esto es la data del 2018, y la cantidad de pequeños tostadores sigue creciendo. En promedio se abren 10 establecimientos especializados al año. Entendemos que con este, con la pandemia y con el COVID, quizás este número va a cambiar, ¿no? Pero digamos que pre-COVID esto eran, 10 establecimientos nuevos al año. En el mismo año, 2018, Dinamarca registró la tasa más alta de nuevas cafeterías en Europa, creciendo en 14.5%. Es decir, hoy en día, la parte del café y café de especialidad y del origen, saber el origen, la sostenibilidad, con todas las certificaciones, es muy importante y forma parte de la cultura, ¿no? De estos países. Acá tenemos una, en púrpura, vemos nosotros una imagen de los precios aproximados del expreso. En Dinamarca, 2.91 euros un expreso. En Finlandia, que es un poco menos, 2.24. En Noruega, 2.68. Y en Suecia, 2.27. En Dinamarca es donde más se paga. Y al lado derecho, en la imagen naranja, ustedes verán, ese es el precio promedio por las regiones de Europa del un capuchino, ¿no? Entonces, en el norte de Europa, en promedio, más o menos, se paga 4.25. En el este, es 2.12. En el sur, 2.07. Y en el oeste, 3.36. Es más Portugal, España, ¿no? Entonces, los precios también cambian de acuerdo a cada país. Bueno, queríamos compartir con esto con ustedes porque es una tendencia en los países escandinavos. El fika es muy importante. Se considera un ritual social. Es un momento del día donde la gente tiene que tomar, comer diferentes pasteles, pero también el café. Entonces, aquí es muy importante. Lo comento porque el consumo de café va asociado con esta tendencia que se llama fika, ¿no? Que no es de ahora, es en la Segunda Guerra Mundial también se hablaba de este momento del café especial de compartir, solamente que va siendo más popular a medida que pasan los años, ¿no? Fika es un concepto, por lo tanto, muy importante en la cultura sueca, pero en realidad el origen no en Suecia, pero se ha difundido en todos estos países escandinavos. Muchos suecos consideran que es casi esencial hacer tiempo para la fika todos los días, ¿no? Es como la tendencia quizás de la siesta de algunos países o del lonche de nosotros. Esto es el fika en su país. Significa hacer tiempo para que amigos y o colegas compartan una taza de té, café, obviamente, y algo de comer. Entonces, por eso es muy ligado el consumo del café. Acuérdense también que estamos hablando de países del norte de Europa donde también tenemos climas más extremos. Entonces, el café también forma parte de la cultura de estar en un momento de confort, de caliente y estar compartiendo, ¿no? Entonces, por eso vemos que el consumo también es mayor. A ver, esto quería compartirles porque estamos hablando de los países de ámbito de acción de esta oficina. Tenemos el número de cafés y tiendas de cafés en Benelux y Escandinavia. Como ven acá, tenemos Bélgica, tenemos cafés en Bélgica, ahí ustedes ven el mapita. Cafés tenemos más o menos 2,730, de los cuales tenemos 100% independientes, cadenas cero. Tiendas especializadas en café, 75. Independientes, cuando digo independientes y de cadena, significa, ustedes ven abajo que dice independientes, cuando tienes 1 o 9 puntos de venta y cadena es cuando tienen más de 10 o más puntos de venta. Entonces, ahí vemos bastante, los números son bastante altos. No sé si ustedes logran verlo, pero en Suecia, por ejemplo, también vemos que es más de 1,114 los cafés, ¿no? Independientes, sin cadena y las tiendas especializadas son 810. Y así va en Noruega, es más alto, 2,047 cafés y 375 tiendas especializadas en café. Dinamarca, 1,832. Entonces, así vemos. Y vemos que Países Bajos, Holanda, son 7,964 cafés, de los cuales 394 son tiendas especializadas en café. Entonces, vemos que hay muchísimo, muchísimo auge de esto. Bueno, no podemos dejar de hablar un poco de lo que está pasando con el COVID en la industria del café. Obviamente, todos sabemos el gran impacto que ha tenido el COVID en nuestras vidas en general y en las empresas y en los negocios. Y obviamente, la industria del café también ha sufrido muchas dificultades con respecto al proceso de la cadena de suministros, generando un impacto en el sector mundial del café, ¿no? Afectando no solamente la producción, sino también el consumo. Bueno, ahora en estos países ya se está abriendo, ya se han abierto casi todos los negocios. El Horeca, que es hoteles, restaurantes y cafés, ya están funcionando. Entonces, ya no hay este problema. Pero efectivamente, hasta antes de junio, el sector Horeca estaba cerrado. Entonces, los cafés tampoco estaban atendiendo. Algunos atendían el café to go, ¿no? Y, pero, no obstante ello, el consumo que ha tenido estos habitantes, estos países, no ha bajado. Porque si bien no iban a tomar el café afuera, pero siempre han seguido comprando café a sus casas. Entonces, han estado buscando cafés especiales. ¿Por qué? Porque es una forma de engreírse también, ¿no? Entonces, cafés con certificados de origen, con single origin, con certificados de sostenibilidad. Entonces, siempre han estado, el consumo de café en casas siempre ha sido igual y es más, se ha incrementado. Bueno, las recomendaciones que le hacemos nosotros a ustedes es mantener las medidas sanitarias recomendadas para los productores y transmitir la importancia de las mismas en el campo. Es muy importante eso. Mantener siempre todo bien ventilado, control de pesticidas, orientación al cliente es muy importante, comunicarse proactivamente con el comprador regularmente, no tener el contacto y después soltarlo. Siempre estar protegiendo a los clientes, comunicándole de las cosas que están pasando. Tener un trato muy, muy cercano con ellos. Si estás en proceso de certificación, termínalo para hacer mejor posición, para tener una mejor posición frente a nuevos y existentes contratos. Trabaja tu certificación. Mejora la visibilidad digital. Eso también es importante, tener todas tus redes, toda la parte digital importante. Actualiza tu página web. Hay eventos online que siempre, que siempre hay, PROMPERU, STAE, el Digital Coffee Future. Es este que me gustaría que ustedes lo vieran también, que nos ha parecido interesante compartirlo, que tiene seminarios también gratuitos y muy interesante. Hay workshops gratuitos también. Acá les estamos poniendo el link. Es importante estar siempre, siempre en la, saber qué pasa, ¿no? Hay un fondo, Fair Trade, para apoyar a los productores, que también puede ser interesante para ustedes. Ahí también les dejamos el link. Bueno, eso es todo por mi lado. Ahora tenemos a un invitado muy especial, a Kim Osenblock. Él es CEO del Estudio Café. Ha escrito un libro muy interesante que se llama Algrano. Él es barista, reconocido, es belga y está y vive en Barcelona. Así que no tendrán, tenemos que tener problema. Habla muy bien el español y tiene muchos años, más de 12 años de experiencia en la industria del café. Kim, muchas gracias por estar con nosotros. Es todo tuyo. Bueno, gracias. Yo estaba diciendo gracias, amor, a ti y a Mónica por invitarme. Gracias a todo el equipo de PROM Perú y a todos ustedes que están aquí presentes desde Perú. Me imagino que toda la mayoría de vosotros. Si ahora se escucha, me puedes confirmar también por los comentarios y así ya. Perfecto, ya está confirmado. Súper. Entonces, bueno, nada. Encantado de compartir un poco mi pequeña experiencia en el sector de café. Nosotros nos dedicamos sobre todo a la formación online. Bueno, en este momento tenemos unos 2.700 y un poquito más de alumnos formados y tenemos unos, bueno, 15, digamos, cursos distintos para los diferentes áreas en el sector de café. Como ya he dicho, bueno, he escrito un libro que se llama Algrano. Quizás alguno ya lo ha podido leer. Y, bueno, quiero compartir un poquito mi historia con vosotros y también algunos insights y algunas cosas que hemos ido aprendiendo que os pueden quizás servir a la hora de comunicarse con belgas, como yo soy belga. Quizás ahí, bueno, os puede inspirar a la hora de hablar de cosas que a ellos les puede interesar relacionado con el tema de café. Entonces, primero decirles que me ha gustado mucho la presentación que he visto. He cogido muchas notas aquí porque hay varias cosas que ya me sonaban y os van a sonar durante mi pequeña intervención. Lo primero de todo, en el año 2003, yo, bueno, por primera vez en mi vida tomé un café, digamos, expreso, que tenía una crema increíble, que era sedoso, que tenía un cuerpo. Bueno, en Bélgica lo sirven siempre con una galleta tipo spéculoos, que es una galleta con un poco de, ¿cómo se llama esto? Bueno, canela y especies y mucho azúcar moreno, sabor a azúcar de caña. Y, bueno, cuando lo sirven allá, era, digamos, por primera vez cuando estaba estudiando y, bueno, entre ir al colegio, ¿no?, ir estudiando y ir tomando las pausas, descubrí este sitio que veis aquí delante, que se llama Café Nation. Y ahí, realmente, la primera vez que tomé un café expreso que me gustaba, digo, wow, aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo que yo quiero descubrir más en detalle. Seguí estudiando un poquito, pero no lo terminé, porque estaba más en la cafetería aquí y estaba más con mi proyecto, que era una pequeño catering para montar eventos donde servía el café de esta empresa, porque era un café claramente más sorprendido, sobre todo por el tema de la cremosidad que tenía este método de preparación de expreso, ¿verdad? Pero, como puedes ver aquí, es una cafetería muy improvisada, muy sencilla. En el año 2003 era probablemente la primera cafetería tipo Starbucks, pero independiente, como has visto antes en el slide. Hay muchas cafeterías independientes en nuestros países y cada vez más. Y lo curioso es que al descubrir ahí el café, también cuando vine a vivir a Barcelona, trabajando en el sector de la gastronomía, otra vez me llamó esta, como se dice, esta chispa del café y entonces trabajaba en el sector de gastronomía y cuando vi una máquina expreso, empecé a toquetearlo todo, cambiarlo todo, comprar incluso a veces algunos cafés de tostadores que teníamos aquí localmente y meterlo dentro del molino, ir experimentando. Hasta que una empresa grande que acabas de mencionar también se llama Dauw Egbers, en su día se llamaba Sarali, bueno, me contrataron para hacer consultorías, me contrataron para hacer, como se dice, formaciones a su equipo, sobre todo a los clientes, sobre todo a las cafeterías, sobre todo también a los comerciales y a los comerciales de cada uno de las distribuciones que tenían ellos por toda España. Y ahí realmente descubrí lo que es, bueno, el café, digamos, comercial, ¿no? El café de grandes volúmenes dentro de una multinacional, pero había algo dentro de mí que decía, oye, me gusta tanto el tema de café y está bien trabajar en una gran empresa, tener un trabajo fijo, pero yo quería algo más. Yo sentía que estaba con un poco de inquietud de querer aprender más. Entonces, en este momento, cuando quieres aprender más, bueno, lo que haces es, vas buscando cómo y dónde aprender. Entonces, fui a un montón de ferias, de campeonatos, bueno, ahora mismo está todo parado, pero seguramente dentro de poco se reactivará. Pero la idea es que ahí realmente me apunté también a estos campeonatos para empujarme un poquito a, sí, a aprender. Y gané en el año 2012 el campeonato de cata, por ejemplo, de, bueno, aquí en España. Y como ya en estos campeonatos, cuando vives dos años en un país, puedes representar al país. Fue un poco curioso porque como belga tenía que ir a representar España en el campeonato mundial, ¿sí? Entonces, en este campeonato mundial, bueno, participé con probablemente los mejores del mundo y por mi gran sorpresa quedé tercero en el mundo. Entonces, al tener este, digamos, bueno, reconocimiento y sobre todo el descubrimiento que dentro de estos campeonatos empecé a conocer también los productores porque cada país, ¿no? Como por ejemplo ustedes tendrán, tienen estanza allá. Entonces, empecé a hablar con los productores, entendiendo un poquito más la parte detrás de lo que hay en el mundo del café y no solamente la parte de la venta y la parte de la preparación como barista que estaba yo enfocado mayoritariamente. Pero en ese momento de descubrir, ¿no? De que mi pasión realmente por el café fino, por el café de especialidad, como antes has mencionado, que hay café premium que realmente es súper, súper exclusivo y lo descubrí en estos eventos, digo, wow, yo me quiero dedicar realmente a esto. Quiero realmente, bueno, enfocar mi vida hacia el café que en mi sentimiento sentía que aportaba más valor al mercado de que quizás el café más común. Antes también Amora lo ha mencionado que tenemos que buscar maneras para, bueno, generar o crear más valor para que por lo menos, ¿no? Los compradores lo puedan pagar mejor y que podemos tener un negocio más rentable y más honesta y más transparente. Entonces, yo sentía esta llamada, ¿no? De, oye, yo quiero luchar por el café de especialidad porque sé que hay un poder realmente muy, muy grande. Y este poder, bueno, quiero explicaroslo en estos 10 minutos que vamos a estar juntos porque para mí realmente el hecho de poder diferenciarse de una masa, ¿no? De café producido a masa hace que no solamente, bueno, estás más reconocido y tienes mejores precios, pero que también será más fácil de vender también tu café, digamos, bueno, comercial o de masa, lo que puedes tener. Es decir, te ayuda a posicionarse. Entonces, realmente digo, ¿sabes qué? Salgo de la empresa, de la multinacional y monto mi propio proyecto del café de especialidad. Mi primer proyectito pequeño era simplemente un coffee corner, como puedes ver aquí, donde puse una máquina, un molino y empecé a servir cafés a la gente que pasaba por este sitio. Y eso fue como un poco un descubrimiento para mí de que, wow, en el año, creo que eso fue en el año 2013, en España y en Europa no había muchos, bueno, no, sobre todo en el sur de Europa. En el norte de Europa sí ya había algo, sobre todo en Londres, en los países candinabios. Cuando fuimos allá a las ferias ya se veía las cafeterías de especialidad arrancando, pero en España no había mucho de eso. Entonces, yo fui uno de los primeros pequeños rincones que servían café de especialidad y café diferencial. Y ahí descubrí que sí, cada vez más esto va a ser una tendencia. Si en Bélgica, esto empezó en el año 2003 con esta cafetería, Caffeination, que fue seguramente uno de los primeros que empezó. Incluso esta Caffeination estaba antes de que en Amberes, en esta ciudad que antes has mencionado, Amora, que antes de Starbucks se puso en esta ciudad. Es decir, él fue realmente uno de los primeros que puso una cafetería enfocada 100% en el tema del café. Pero en Barcelona y en España no había mucho de eso. Entonces, bueno, empezamos poco a poco, algunos otros colegas también. Pero pensaban, bueno, muchos pensaron, bueno, vosotros sois locos, ¿no? Que queréis vender cafés tan diferentes aquí, ¿no? Nosotros queremos un café negro y en Bélgica también la gente quiere un café negro, un café amargo. En Bélgica se toma cafés de filtro, aquí se toma más cafés de espressos. Pero, bueno, la mayoría de la gente no, digamos, no pone tanta atención, digamos, en la calidad del café y el sabor. Y hay mucho la venta por volumen, ¿no? Hay mucho la venta por si compras mi café te pongo el material que necesitas para poder vender el café. Entonces, realmente, este valor agregado no era muy grande. Pero, bueno, en conjunto con este mini proyecto, un pop-up que monté ahí, también vi el potencial que había dentro del mercado online o del mercado digital. Sobre todo porque yo creé un blog en el año 2011 para comunicar un poco todas mis experiencias durante las formaciones y todo lo que aprendí. Y este blog, bueno, llegué a tener bastantes visualizaciones en este momento e hice un canal de YouTube también y las personas empezaron a preguntar por más información. Entonces, bueno, yo respondí todo eso en los comentarios debajo de los vídeos hasta que conocí a alguien que me sugirió, oye, ¿por qué no empiezas un curso digital de café? Y ahí también contando esto al mercado y a mis amigos me dijeron, bueno, Kim, tú estás loco. Un curso online de café es imposible de que alguien lo va a tomar porque todo el mundo quiere probar, tocar las máquinas, hacer los ejercicios junto o no en una escuela presencial. Yo digo, sí, 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 pero debe haber un mercado porque cuando yo voy a un curso y estoy delante de una, digamos, delante de un profesor que está mostrando una presentación. Y luego quizás en el curso tenemos un poquito de práctica. Yo pienso, mira, la parte de la presentación me lo hubieran podido hacer antes, ¿no? Desde casa, como estáis viendo aquí, es posible aprender cosas ya muy constructivos que puedes implementar por medio virtual y luego implementarlo dentro de nuestras fincas, cafeterías o tostadores. Pero, bueno, yo sentí esa frustración de que realmente a la hora de ir a un curso, bueno, no estaba aprovechando el 100% de mi tiempo, ¿sí? Quería practicar más cuando estaba en un curso presencial. Entonces, yo creía mucho en ese concepto y monté un primer curso que era incluso de algo muy físico, que es cómo hacer dibujos en la leche, cómo hacer el latte art, ¿sí? Entonces, eso fue como un poco la primera experiencia del curso. Y a raíz de este curso, bueno, me vinieron cadenas, otras cafeterías preguntando para hacer formaciones. Y crecí un poquito este mercado de cursos digitales hasta, por ejemplo, hoy, que realmente somos afortunados de tener más de 2,700 alumnos dentro de la escuela. Y también hacemos algunos eventos presenciales para acompañar, ¿no? Este tipo de, bueno, experiencia digital. Y el último curso que vendimos era un curso de fermentación controlada de café. Entonces, para todos que estáis aquí, como sois todas personas que estáis trabajando en el sector de café y además estáis... Uy, bueno, quería hacer una cosa, pero ya he visto que se me ha ido el poll. Pero si queréis, podéis poner en los comentarios si ustedes ya han hecho fermentaciones, fermentaciones, digamos, distintos. O que han ido perfeccionando lo que es la fermentación tradicional. O si quizás, bueno, quieres aprender de, bueno, mejorar las fermentaciones dentro de vuestra producción para poder ofrecer lotes muy específicos. Entonces, podéis comentar aquí en los comentarios cuál es vuestra experiencia con las fermentaciones. Pero simplemente quería decir que uno de los profesores dentro de nuestra escuela es experto en este tema. Y creamos un curso donde se apuntaron unos 80 personas de diferentes países productores. Entonces, simplemente os quiero mostrar que realmente es posible aprender una gran parte teórica y conceptual online, una metodología online, y luego implementarlo. Y por medio de un tipo de mentorías semanales incluso hacemos, como estás viendo en la foto, lo que hacemos es resolver estas dudas, ¿no? Y dar otros conceptos nuevos y siempre ir innovando con este tema de la fermentación en este caso. Pero, bueno, tenemos, digamos, experiencia en todas las áreas, ¿no? De poder hacer cursos digitales. Pero lo importante de estos cursos y también de vuestros negocios es que no solamente creamos un producto muy bonito y creamos un producto que, bueno, que piensamos que es el mejor del mundo, ¿no? Cada uno de sus productos piensa que es el mejor del mundo y seguramente es así. Pero también hace falta realmente venderlo, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría ahora es darles como algunas experiencias que yo he tenido donde podéis coger ideas que a mí me han ayudado a vender, en mi caso, mis proyectos, mis cursos. En vuestro caso va a ser vuestro café, en el caso de un tostador, ¿no? Es el café tostado, en el caso del barista es la taza hacia el cliente. Entonces, todos esos conceptos que quiero mencionar aquí en las siguientes presentaciones realmente los puedes implementar y aplicar a cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de negocio, ¿sí? Va a ser un poquito un concepto de una estrategia de marketing para que puedas realmente, bueno, implementarlo en vuestra estrategia online o incluso, ¿no? Con vuestros clientes cuando hablas presencialmente o, bueno, en cualquier proyecto que puedes tener sobre el mundo de café o dentro del mundo de café puedes tenerlo. Entonces, vamos a ver el primer concepto o el primer, digamos, se puede llamar en la psicología, incluso se llama un impulso psicológico, se llama un gatillo mental a veces se puede llamar. Esos son, digamos, pequeños conceptos, acontecimientos que cuando tú los conoces y los comunicas y los implementas en tu estrategia, haces que las personas tienen más, son más propensos a accionar, ¿no? A reaccionar, a tomar acción, a comprar tu producto, por ejemplo, a escucharte simplemente hacer una capa o a escuchar vuestra historia o, ¿sí? Pero esos conceptos hay que tener muy claro, hay muchos más, pero esos para mí son los cinco más importantes y que hacen que el café de especialidad realmente tenga este poder realmente, ¿sí? Es decir, vender café quizás a volumen, vosotros que seguramente conocéis este mercado muy bien, tendrás sus argumentos que vas a necesitar para poder, bueno, ofrecer el producto, pero muchas veces te quedas un poco corto porque tienes que compararte con quizás otros países donde tienen, no sé, incluso métodos de producción mucho más productivos porque tienen, ¿no?, zonas planas para poder cosechar el café, utilizan maquinaria y en Perú lo que hay que hacer es, bueno, cosechar con los medios que vosotros tenéis. Entonces, la competitividad realmente no es muy honesta, ¿no?, en ese sentido. Entonces, hay que buscar, ¿no?, argumentos para poder, bueno, vender este café y para que se enamoran de tu producto y de tu historia. Este primer concepto creo que a mí me pasó y a ti también te pasó seguramente cuando tomaste tu primer café realmente increíble. Yo me acuerdo algunos cafés, uno fue en Londres, fue un café espresso también, realmente increíble de balanceado, de dulce, incluso con algunos sabores exóticos. Y en, ¿dónde fue?, en Atenas, ¿sí?, me pasó otra vez. Fue una cafetería de especialidad y como tenía algún amigo ahí me dice, mira, aquí te voy a mostrar aquí un café que realmente a nosotros nos ha encantado, lo vamos a preparar en espresso y me sirve el café en, bueno, dos tacitas de espresso. Digo, ah, mira, dos, solo con uno voy bien. No, no, dice, mira, pruébate primero uno y luego seguramente vas a querer probar o tomarte el otro también porque vas a alucinar. Y lo tomé y realmente esta sensación es muy difícil de describir, pero si hay personas quizás espirituales aquí lo pueden entender, pero sentí que tenía una conexión con el universo entero. Es decir, lo tomé, olí y era muy difícil de describir eso, ¿sí?, pero sentí, wow, Dios sí existe, ¿sí? Es como cuántos aromas, cuántos sabores, cuánto de dulce, de sedoso, de suave, de agradable, con un posgusto súper largo, que este café me dejaba, este café y el espresso, ¿sí? Yo digo, wow, esto es por lo cual estoy haciendo lo que estoy haciendo y este es por lo cual creo que las personas que trabajan en el mundo del café están con tanta emoción, con tanta energía vendiendo y defendiendo su producto y toda la industria incluso. Entonces, y este es justamente este momento de conexión con un concepto que es la emoción, ¿no? Es decir, nosotros cuando compramos un producto o un servicio, lo primero que nosotros nos, bueno, nos inconscientemente nos dejamos guiar, nos dejamos convencer es por esta conexión emocional. Si tú logras conectar emocionalmente con tu cliente y por medio del sabor del café se puede hacer directamente, es en una fracción de un segundo, sabes que si este producto conecta contigo o este sabor conecta contigo, los catadores cuando vienen a probar vuestros productos, aunque pongan quizás todos cara de póker cuando están catando, pero seguramente tienen muy claro el momento que toman esta taza mágica que esto va a ser el café que ellos quieren comprar, ¿sí? Entonces, esto hay que entender de que por medio de la emoción tú conectas muchísimo más de que por lógica, ¿sí? Es decir, nosotros compramos por emoción y luego justificamos esta compra por lógica. Decimos, ah, me han enamorado, yo lo quiero comprar independientemente del precio que es, pero luego si sé el precio, si sé luego cómo fue producido, si sé luego la historia, si sé luego un poco los detalles técnicos, si sé luego que no tiene pesticidas, que sé luego que fue fermentado de tal manera y que está seguro a nivel alimenticio, etcétera, etcétera, y en este momento justificas tu compra, bueno, con estos detalles que te ha dado el productor o la cooperativa o quien sea, ¿sí? Entonces, realmente es súper importante entender este concepto porque muchas veces a la hora de vender, lo primero que hacemos es empezar a hablar de la altura, de los procesos de fermentación, de los datos técnicos, de cuánto hay, del precio, de tal, de tal. Y esto hace que, bueno, todavía no hay ninguna conexión emocional con este comprador y piensa que aunque se llame Dow Eggbers a la empresa a la que la estás vendiendo, el que está comprando es una persona, ¿sí? Que compra por emoción y que luego justifica por lógica. Entonces, le tienes que ayudar a justificar su lógica, pero justificar su emoción va a ser imposible, ¿sí? Entonces, uno de los, digamos, tostadores que veis aquí en la hoja, en la presentación de Bélgica, se llama Cuperus, por ejemplo, es otro tostador, que fue un tostador incluso, digamos, local de toda la vida, pero que se dedicaba más a quizás cafés más comunes y ahora ha creado como una línea o ha retransformado su negocio hacia una tostadora de cafés especiales. ¿Cómo lo hacen? En este caso puedes ver claramente de que quieren conectar con esta emoción más potente que conocemos, que es el sabor y la emoción que te deja este sabor, ¿sí? Es casi imposible describir, pero cuando tienes sistemas donde puedes crear pequeños grupos, ¿no? Aunque utilizas metodologías de las K, bueno, nosotros como QGraders también, bueno, tenemos esta metodología para puntuar, pero lo importante es que puedes guiarles un poco y sobre todo a todo tu equipo y todas las personas que trabajan con este café, de decir, vale, nuestro café, ¿en qué perfil de sabor está? ¿En qué grupo grande lo podemos encontrar? ¿Sí? Porque así, si tienes claro esto, va a ser mucho más fácil comunicar también con esta persona, por ejemplo, este tostador, que justamente quiero comprar bajo este tipo de perfiles porque él lo vende de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí frutas frescas, nueces, dice frutas dulces, dice floral, dice chocolate y dice el perfil de especies, ¿sí? Entonces, conociendo tu producto bien y sabiendo dónde encaja y ya sé que todos los cafés o muchos cafés tienen un poco de todo, pero siempre hay uno que destaca de allá y esto tienes que, de alguna manera, también comunicar, ayudarle posterior a la cata, o si no tienes la posibilidad de catar, pero ayudarle a conectar con esta emoción que para todos es, bueno, desde que somos niños sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? Entonces, este es lo primero, el primer concepto que es esta emoción que creo que es lo más importante que tienes que transmitir a vuestros clientes y todos en nuestros negocios tenemos que hacer lo mismo y en Bélgica piensa que todos somos gente un poco más frío, ¿sí? En todo el norte de Europa la gente es un poco más serio, un poco más cuadrado, pero cuando rascas un poquito vas a ver que también hay emoción y que también compran por esta emoción, ¿sí? Esto es muy importante de ver. Muchas gracias, Jenny, incluso por tu comentario. La segunda, el segundo concepto, ¿sí? Que voy a pasar un poco más rápido porque lo entendéis bien, pero creo que hay un concepto ahí que muchas veces se transmite de diferente manera. Es decir, contar la historia de tu producto, ¿sí? No quiero decir que realmente las personas que lo compran quieren saber exactamente desde qué año ha nacido la finca, cuánto tiempo lleva, cómo es toda la estructura de la familia. Esto creo que también es posible, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú cuentes la historia del producto, ¿sí? No tanto de la finca o de toda la familia, pero del producto. Es decir, cómo hemos descubierto que este producto es diferente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, imagínate, yo conozco un productor en Colombia y son, digamos, estos típicos historias de descubrimiento de algo, ¿sí? Cuando nosotros, bueno, los que mejor saben contar historias son los de las religiones, ¿no? Utilizan las historias para transmitir estos mensajes. Entonces, realmente es una manera muy potente para transmitir, ¿sí? Un pequeño mensaje. Tienen que ser historias muy cortitos. Por ejemplo, algo quizás un poco absurdo, pero imagínate que tienes, y esto es real, que tienes unas fincas donde las personas están tomando guarrapo, ¿no? O el jugo del caña de azúcar. No sé cómo lo llaman esto en Perú. Si quieres, ponlo en los comentarios para poder aprender esto. Pero lo está tomando, ¿no? Y está procesando el café y está al lado del tanque de fermentación. Y de repente esta botella de guarrapo cae en el tanque, ¿sí? Y contamina, digamos, todo ese tanque, ¿sí? De repente, cuando vinieron los compradores, pusieron una mesa de capa, ya el dueño de la finca tenía mucho miedo porque dice, uy, uy, aquí, bueno, ha pasado algo, que no sabemos exactamente qué resultado va a tener. Las personas se ponen a catar este café y realmente dicen, wow, yo quiero este café aquí. ¿Qué ha pasado ahí? Si tú en ese momento puedes decir de que, ah, también se llama guarrapo en Perú, dice, si tú en ese momento puedes decir que por casualidad uno de los, ¿no?, del equipo de cosechadores ha dejado caer, ¿no? Una, a ver, quizás este ejemplo no es el mejor porque así suena como que no hay cuidado, ¿no? Pero entendéis, ¿no? Esta historia de la guarrapo, aunque ni lo he terminado, aunque ni lo he terminado, vosotros ya os vais a recordar de esta historia para siempre. Y si yo luego vendo mi micro lote como el café fermentado o oxidado con guarrapo, ¿sí? Entonces ya estás como, bueno, estás como conectándonos con esta, bueno, con esta, digamos, parte de nuestra mente que es muy primitivo y que simplemente quiere escuchar historias y historias y conecta con esas historias. Bueno, entonces aquí he puesto un par de historias sencillas. No lo voy a traducir ahora porque si no voy a, bueno, voy a hacerlo quizás con una. A ver, aquí. Manzanilla deca, deca, decafine de Perú. La producción en Perú, la mayor parte de la producción son pequeños, bueno, cosechadores o pequeñas fincas. Esta región tiene muchas montañas, es ideal para construir o cultivar el café. También hay mucho café en el noroeste de Perú, pero también o sobre todo hay arroz, cacao, mango y abogados. Este café se descafeina utilizando un sistema de osmosis, ¿sí? Entonces ya es utilizando, digamos, como esto es un descafeinado, se tiene que hablar del sistema de descafeinación y así la gente conoce la palabra osmosis, ¿no? Osmosis y se van a conectar, ¿vale? Es un café diferente, ¿por qué? No es el descafeinado normal, pero fue utilizado osmosis, ¿sí? No sé si es mejor o peor, es simplemente una, bueno, una historia que ellos comentan y yo ya me voy a recordar que este café de Perú, de decafeiné, que me va a gustar a mi madre, bueno, en vez de estar descafeinado con productos, ¿no?, o disolventes químicos o orgánicos, bueno, fue utilizado otro tipo de sistema. Entonces, simplemente buscar un concepto dentro de vuestro, de este café, de este lote, e intentar contarlo, bueno, para que quede realmente grabado en la mente. Ahí sí necesitas mucha creatividad, pero después de un par de cafés y un par de meditaciones, puede funcionar. Luego, el siguiente, digamos, impulso psicológico que funciona muy bien, y sobre todo en el tema de café de especialidad, y justo de café de especialidad es especial por esta razón, es el concepto de la escasez, ¿sí? Siempre hago el mismo ejemplo, si nosotros estamos en, no sé, en la montaña en Perú, al lado de una fuente de agua, donde ya desde hace miles y miles de años sale agua, bueno, a montones, ¿no? Significa que esta agua, para ti, el valor que esta agua va a tener, bueno, va a ser seguramente muy poco. ¿Por qué? Porque te sale gratis de la montaña. Pero, en cambio, si estás en Perú, seguramente hay zonas también súper secas, y estás ahí dos días, y de repente no ves ninguna botella de agua, y de repente ves una botella de agua en una tienda, y solo hay una botella de agua, de ahí hay que preguntar cuánto está dispuesto a las personas para comprar o para pagar por esta botella de agua, ¿ok? Entonces, realmente el valor, una de las cosas que hace que algo tenga valor, es justamente el hecho de que es escaso. Y tú puedes crear esta escasez, tú puedes crear por medio de esta historia, y por medio de simplemente decir que son micro lotes, que son lotes muy resumidos, que solamente hay tantos sacos, que hay tantos sacos solamente, ¿por qué? Porque tal y tal y tal razón, con esto ya generas esta escasez, que es súper, súper clave para poder crear valor. Por eso también, cuando yo estaba trabajando en esta multinacional, yo me di cuenta que los argumentos de venta tenían que ser otros, porque la escasez no hay. No puedes decir de un café que hay millones y millones de sacos de producción, que es escaso, ¿sí? Sí lo puedes hacer, de algo que sepas muchísimo más detalles, y que realmente tenga esta trazabilidad, ¿no? Hasta incluso la planta, ¿sí? Sé que no es posible para todos, sé que quizás aquí hay personas que tienen fincas muy grandes, que con miles de asociaciones de productores, que tienen que vender todo esto, y yo entiendo, pero seguramente de esta presentación, algunos conceptos podéis utilizar para potenciarlo. Pero lo que sí es cierto, yo conozco uno de los mayores productores de café en Brasil, y que son cafés, bueno, comerciales, digamos de gran volumen, ¿sí? Pero ellos han utilizado estas metodologías para poder realmente dentro de la gran finca crear estos microlotes, crear incluso competiciones, crear incluso subastas de esta finca, de estos microlotes que hoy en día son los más reconocidos que hay en el mundo, proviniendo de una finca súper grande, ¿sí? Si soy una cooperativa, se puede hacer seguramente exactamente lo mismo. Esto hace que la finca en sí sea mucho más reconocido y gana sobre todo en el siguiente concepto, que es la autoridad, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Pero gana en autoridad, pero por otro lado, vende estos microlotes a precios también muy superiores. Seguramente no va a ser el ingreso mayor estos microlotes, pero sí vas a tener este efecto secundario que es realmente conseguir que tu finca y tu región y tu país, ¿no? Queda más reconocido en el mundo del café. Ahora, sí, ser específico, ¿sí? Ser específico es un concepto también, un impulso psicológico que ayuda mucho. Muchas veces contamos algo y decimos, bueno, más o menos tantos, no sé, sacos hay, o más o menos tanto, tanto es la altura, ¿no? Entre esta altura y esta altura. Ahora, si eres mucho más específico, entiendo que cuando ponen que sí es en 1.400, está cultivado el café entre 1.450 y 2.050, de hecho, creo que eso es un error, porque en Guatemala no creo que hay producciones en 2.050. Está muy bien repasar tus presentaciones, ahora veo. Pero eso fue cogido de una página web, que no voy a decir cuál, porque eso es un error, seguro. Café en Guatemala, 2.050 metros, yo no he visto en mi vida. Pero, bueno, el hecho de ser específico, ¿no? Y poner los detalles, por ejemplo, si yo en vez de decir tengo 2.700 alumnos, les digo que tengo 2.753, ¿sí? Que probablemente está más cerca. Seguramente me va a creer mucho más si digo que tengo 2.753, que cuando solamente digo que tengo miles de alumnos o miles de, o cientos de alumnos, ¿sí? Entonces, ser específico es muy, muy importante. Y con esa especificidad también, aquí hay otro concepto. Esa es una factura de una empresa en Bélgica. Bueno, os voy a contar. Es de la empresa de Café Nation, que yo compré en su día el café para algunos proyectos. Y incluso Café Nation hoy en día es una de las más grandes en el Benelux de café de especialidad. Entonces, he visto en la presentación algunos otros, pero este probablemente es el más grande en volumen y también en diversidad de producto, ¿no? Son los primeros y se han empezado con la cafetería que yo os he mostrado, pero hoy tienen una tostaduría y realmente son referencia allá en mi país. No solo porque lo conozco personalmente, pero realmente es impresionante el trabajo que hacen. Y una de las cosas que hacen es lo siguiente. Lo que hacen es ponen exactamente el precio que ellos han pagado por el café verde, ¿sí? Seguramente al importador, ¿sí? Pero el precio que han pagado por este café. Es decir, aquí, por ejemplo, para un Kenia, que es un café realmente súper exclusivo de esta pirámide que habéis visto, ¿no? Arriba de todo. Pero han llegado a pagar 11 euros y medio por un café espectacular de Kenia, por ejemplo. De Etiopía ponen 11 euros. El precio del café en verde, en qué país más ahí, en Indonesia han pagado 10 euros. En Sumatra, en Indonesia también, han pagado 10 euros y medio. Y luego tú ves el precio de la factura. Ves que cuesta 25. Es decir, realmente son súper transparentes a la hora de comunicar. Y que lo hacen con un detalle mucho más allá que la mayoría de los tostadores. Y eso también hace que transmites, sobre todo, esta credibilidad, esta confianza, el hecho de tener este nivel de trazabilidad. Si lo puedes hacer, para los norteuropeos, esto es lo que realmente valoran. Si siempre va a tener su, no sé, su efecto luego hacia el cliente final, no lo sé. Pero muchos tostadores, también los grandes, por supuesto, por política interna lo van a tener. Pero también los pequeños. El hecho de que tú puedes decir que vienen de un lote muy específico, que está costado tanto, que toda la cadena es esta paso a paso, el tostador realmente le encanta saber este tipo de información. Y el importador también, porque luego lo pueden comunicar hacia el tostador. Entonces, facilitar todos esos detalles específicos no es lo más importante. Lo más importante es esta conexión que tienes que generar, esta emoción. Pero estos detalles específicos van a, aquí me he equivocado con el tema del título. Aquí el título es la autoridad. Entonces, otro concepto que nosotros tenemos que crear, sobre todo, es el hecho de tener una cierta autoridad. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros simplemente vamos al, no sé, al doctor, ¿sí? Simplemente porque el doctor tiene ahí algunos diplomas colgados en la pared y porque tiene una bata blanca con la cosita esta para medir el ritmo del corazón. Simplemente por esta razón ya transmite esta autoridad, ¿sí? Seguramente vosotros sabéis esto. Muchos están haciendo certificaciones seguro. Certificaciones pueden dar su parte de autoridad, pero lo que sobre todo puede dar autoridad, y es un concepto que quizás no lo hemos entendido todos muy bien, es el hecho de empezar a publicar. Es decir, ¿qué tiene más autoridad? Una, un, 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 no sé, un abuelito que está en la calle contando una historia o el, 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 el periódico nacional del país, ¿sí? El periódico nacional del país. ¿Y por qué? No es porque es el periódico, es porque ellos publican. ¿Qué, por qué? Por eso muchas universidades lo que hacen es publicar. A la hora de tú publicar, y es una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé con mi carrera como formador digital online, es que el primer consejo que a mí me dieron es empieza a publicar, empieza a crear contenidos. Yo entiendo que para muchos será un trabajo muy duro, será un trabajo muy, quizás, ¿no? Se ve muy de lejos, quizás parece como que es mucho trabajo, pero lo puedes hacer hoy en día muy fácil, muy rápido. Puedes crear pequeños contenidos por medio de vídeo, por medio de texto, por medio de todas las redes sociales que están disponibles. Yo creo que el vídeo es lo más interesante porque realmente puedes generar esta conexión, ¿sí? Pero realmente el hecho de empezar a publicar como cooperativa y comentar las historias de cada uno de estos productores de una manera muy, muy, muy divertida, muy, muy tranquila, tampoco hay que poner megaproducciones y invertir miles y miles de dólares para poder lograr esto. Lo que más conecta es la autenticidad. Entonces, no es porque eres una gran empresa que no puedes ser auténtico y comunicar con los clientes, con tus clientes, de una manera de persona a persona. Sí que lo puedes hacer. Habrá que crear una pequeña línea de empresa, por supuesto, pero lo que mejor funciona es que las personas conectan con personas y no con empresas, ¿sí? Entonces, esto es algo que se puede hacer, empezar a publicar y cuando publicas o cuando alguien publica tu trabajo, tienes que estar consciente y tienes que mostrarlo. Por ejemplo, mira, aquí yo, no sé si estáis viendo el vídeo, pero aquí hay un artículo mío que fue publicado en la Contra de la Vanguardia, que es la portada detrás de un periódico muy reconocido aquí en España. Si pasa esto, muchas veces simplemente hacemos una foto, lo reenviamos por las redes sociales y ya está. No, tienes que ser consciente de que esto transmite también esta autoridad. Entonces, tenemos que mostrarlo, tenemos que publicarlo. En la página web puede haber cosas como, simples como publicado en estos medios de comunicación. Otro concepto que te da esta autoridad es conseguir resultados para tus clientes. Entonces, si tú tienes clientes que han hecho testimonios o han hecho pequeños vídeos diciendo, wow, qué bueno este producto, lo estamos utilizando en tal sitio, o tienes textos, pequeños textos, tienes que mostrarlo. Muchas veces nos llena el ego de recibir todas esas cosas, pero luego si no se muestra, solamente es para ti y no te ayuda en tu campaña de marketing en general. Entonces, realmente es muy importante. Y como último, quizás lo que nos muestra esta autoridad, por supuesto, es ganar algunos tipos de premios. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo quedé ahí tercero en el mundo en el año 2012. Bueno, estás al día de hoy cuando alguien lo escucha, por supuesto, me da credibilidad. Si eso quiere decir que soy mejor que otro, seguramente que no. Pero lo que sí quiere decir es que en este momento, bueno, he podido competir y he podido ganar este tipo de certificado o diploma. Pero no nos equivocamos. Las certificaciones, los diplomas, los premios ayudan un poquito, pero lo que más ayuda es conseguir esos resultados. Es decir, conseguir que tus clientes sean felices con tu producto. Y esto se transforma en testimonios. Y esos testimonios son las cosas más potentes que nosotros tenemos que demostrar hacia nuestros clientes. Si lo mostramos de una manera normal, transparente y ético, sobre todo, a nuestros clientes, bueno, de ahí automáticamente vas a generar más clientes. Y este es un poco, sí, este era un poco los cinco puntos que yo quería mostrarles a la hora de, bueno, digamos, ayudarles a vender, ¿sí? O a entender los conceptos que estos son conceptos humanos. Es decir, no es porque en Bélgica somos más fríos que todos estos conceptos no van a funcionar porque son más fríos y más serios y tal. Es que son humanos. Es la psicología humana que funciona así. Y seguramente ahora vais a conocer muchas de estas estrategias ya en algunos de vuestros planes de marketing. Pero hay que estar muy conscientes de que esto es lo que hace que las personas puedan comprar el café de Perú y de vuestra finca. Resumido, lo que hace falta es realmente convertirte en un experto de café de especialidad, ¿sí? No tanto, no solo la parte técnica, pero también la parte de marketing, como puedes ver aquí. Yo diría que hay como seis pasos que, bajo mi percepción, hay que entender. Esto sobre todo está pensado para personas que quieren montar proyectos, ¿no? En el café de especialidad, es decir, cafeterías, tostadurías, pero también fincas. Es decir, como finca tienes que saber toda la cadena, entenderlo muy bien para poder decir, vale, este te va a ir mejor en espresso porque tiene esas características. Si nosotros podemos decir esto o guiar o ayudar, ¿no? O decir, oye, el otro día he hecho un espresso con este café impresionante porque la miel que se había ahí sobresalía un montón y parece un, no sé, un jugo de miel, ¿no? Bueno, ya me imagino que me entendéis. Pero la idea es esta, de que existen esos seis pasos que en mi percepción tenemos que dominar. Es decir, la cata ahí empieza todo porque tenemos que saber convencer a nuestros, digamos, compradores que entiendan lo que tú estás ofreciendo y el valor agregado que puedes dar por medio de un perfil de tasa mejor. Tienes que conocer todo lo que pasa en la finca. Es decir, todo. Yo personalmente no voy a entrar. Tengo expertos que colaboran con nosotros para poder, ¿no? Ayudarnos en este tema porque cada uno sabe lo que es bueno y sabe lo que puede, ¿no? Transmitir. Pero tenemos que entender el tema de la cosecha, el tema de la inocuidad, el tema de la fermentación, el tema del secado, el tema del envasado, todo esto, nosotros como baristas no estamos tan conscientes, pero hay un trabajo increíble detrás que nosotros como baristas tenemos que entenderlo para poder también valorar este trabajo y valorar este café, ¿no? Entonces, de hecho, sobre el tema de la fermentación, y no sé si alguien ya ha respondido mi pregunta sobre la fermentación, pero a mí me gustaría saber si tenéis cafés con fermentaciones diferentes. Tienen que ser controlados. No tienen que ser fermentaciones a lo loco y va a salir una vez algo bueno y otra vez no. Tienen que ser bien estructurados, muy bien, ¿cómo se dice? Sí, controlados para poder reproducir estos procesos de fermentación, pero está ya comprobadísimo de que con algunos microlotes fermentados de maneras distintas consigues sabores exóticos realmente impresionantes y esos sabores se valoran. Estos belgas y estos holandeses y estos nórdicos, cuando toman una taza así, muchos buscan la taza limpia, ¿sí? Pero aparte también, algunos buscan algo completamente distinto de lo que tienen en su gama normal. Cuando pueden comprar esto, sienten feliz porque pueden vender esto de una manera más diferenciadora, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, creo. Ahora, el tema del tostado, como finca, como tostador, como barista, como toda la cadena tiene que entender cómo funciona el tostado. Porque cuando tienes el gramo en verde, luego el tostado realmente es lo que va a transformar todo lo que el productor ha conseguido cuidando bien la fruta y la semilla, el tostador lo va a transformar literalmente en la mayor parte de, o bueno, en sabores, ¿sí? Que esperemos que la máxima cantidad de sabores dulce, porque esa es al final la clave de tener unos buenos cafés, es que el dulzor sobresale aparte de todo, es decir, es lo más importante, este punto dulce. Pero realmente, cuando el tostador logra hacer esto, luego tienes el barista o la cafetería o el cliente final que tiene que sacarle todo lo bueno. Porque realmente, para generar este valor, este valor tiene que estar percibido hasta el último en la cadena, desde el primero hasta el último. Y los dos eslabones que menos lo están ahora valorando o menos valor están recibiendo, ¿no? Son estos productores y, por otro lado, el consumidor tampoco lo está valorando. Toda la cadena entremedio está muy consciente de que hay cafés de diferentes tipos, hay café de especialidad, hay catadores que valoran el café de 85 puntos o de 80, 88 puntos, 89, 90, 92, 93 puntos, que es lo máximo que yo he probado. Pero el cliente final, bueno, se queda ahí como, bueno, para mí es un café. Y entonces, para poder hacer entender esto a toda la cadena, tenemos que entender muy bien todos estos pasos, ¿no? Y el marketing, es decir, realmente una estrategia pensado, entendiendo bien los conceptos y que todas las comunicaciones, entendéis que tenéis que utilizar esos conceptos para poder llegar al cliente conscientemente. Y esto puede sonar un poco, quizás, bueno, pero no nos gusta hacer mucho marketing, nos gusta solamente convencer por el sabor, sí, pero muchas veces no tienes esta posibilidad de estar ahí delante de la persona que está probando tu café y honestamente está podiendo dar una valoración. Porque muchas veces los catadores, bueno, vienen por una empresa y lo que busca esta empresa es comprarlo mejor a lo mínimo precio posible. Entonces, no te vas a ser muy honesto con la calidad mismo. Por eso tú tienes que aprender a catar y valorarlo. Y todos los productores deberían saber qué valor o qué calidad realmente estáis teniendo con los cafés de Perú. Y, bueno, ya lo he dicho, si queréis más información, aquí tenéis el link specialtycoffeeexpert.com. Este te llevará a un seminario que tenemos ahora la semana que viene, donde vamos a pasar un poco por cada una de estas seis fases para que, bueno, podáis profundizar en alguno de estos temas que quizás no tenéis tan, bueno, en este momento no tenéis en tu día a día. Repito, de la finca, creo que ahí, ¿no? Yo ahí no tengo que aportar mucho, pero por suerte tenemos colaboraciones con los mejores, en mi percepción, expertos en fermentación, incluso en procesado, que yo he podido conocer en el mundo del café. Y, entonces, si necesitáis apoyo con esto, encantado de ayudarles. Esto es, muchas gracias. Espero que no me ha alargado mucho, que ha sido lo suficiente interesante e inspirador. Y, bueno, espero poder colaborar en otros momentos y agradecer a PromPerú por esta oportunidad de poder compartir un poco la experiencia. Gracias. Muchas gracias, Kim. Muchas gracias, Kim. Creo que ha sido muy inspirador para todos. Y creo que tenemos algunas preguntas. Hardy pregunta, ¿has tenido la oportunidad de catar cafés peruanos? Ah, no, por supuesto. Sí, seguro. Y que yo muchas veces cuando pruebo cafés, nosotros cuando probamos, por ejemplo, cuando hacemos los ejercicios en la escuela, ponemos cafés, ¿no? Siempre de diferentes regiones, diferentes países, diferentes fincas. Y sí es muy interesante de ver cómo, mismo en un país, como por ejemplo en Perú, pueden haber tantos diferentes perfiles de sabor y calidades. Entonces, yo he probado muchos cafés de Perú. No me preguntes ahora por dónde, qué regiones y tal, porque ahí sí que no te podré, sí, ser específico. Mi memoria es corta, más bien. Pero sí que, sí, sé que hay cafés realmente excelentes, extraordinarios. De hecho, tengo varios alumnos de Perú, tanto en los cursos de fermentación como los otros, que, bueno, que me muestran o me envían muestras y los pruebo y realmente son impresionantes. Y todas las variedades que están también experimentando. Sí, yo creo que el café de Perú, lamentablemente, no está suficientemente reconocido en este mundo de cafés de especialidad, pero que tiene igual o mejor potencial que cualquier otro país vecino que tenéis. Entonces, sí, lo he probado y me encanta. Perfecto, eso queríamos escuchar. Tenemos un poll, algunas preguntas que lanzaste tú al inicio de la presentación. Ah, sí, que ha funcionado entonces. Sí, ha funcionado. Lo voy a leer, lo voy a leer. La pregunta fue, no sé si todos los participantes lo vieron, pero, bueno, vamos a ver. ¿Tienes experiencia usando distintos tipos de fermentación en café, del café? La pregunta uno, la opción uno era, no, usamos el método tradicional y nos va bien el 5% de los participantes que contestaron el poll. El 34% dijo, sí, ya implementamos distintas fermentaciones. Y el 60% dijo, no, pero quiero aprender para implementarlo en mi finca. Qué bueno, qué bueno. No, no, eso es muy interesante ver. Y asumiendo que el método tradicional tiene como más experiencia, ¿no? En pasar de padre a hijo o de madre a hija y de realmente expandir y ser realmente perfeccionado. Pero, y por eso, creo que el tema de la fermentación controlada, realmente no se trata de experimentar y poner en riesgo los lotes que tienes, ¿no? Se trata de, yo he visto cafés con fermentación específicas, que eran cafés de 80 puntos, significa cafés comerciales, pero, bueno, pueden ser de especialidad, pero justo entrando en la especialidad, quizás, ¿no? Si no tienen defectos en verde y en tostado. Pero lo que sí es cierto es que esos cafés lo han llevado a 83 puntos, 84 puntos, simplemente aplicando un método de fermentación. Y este tipo de cosas te hacen pensar y decir, wow, realmente la fermentación es algo que nunca le hemos profundizado tanto. En el cacao sí que tienen también, ¿no? Este concepto de fermentar cacao y seguramente aquí hay productores de cacao que seguramente lo conocen. Pero controlar esta fermentación creo que es algo nuevo porque es tan complejo. Porque depende de tantos factores, ¿no? Entonces, realmente, sí, me alegro de ver. Pero con precaución, sí, hay que entrar en este, digamos, mundo de empezar a ajustar cosas porque si no te puede, bueno, dañar incluso algo que ya has hecho siempre toda la vida bien y de repente se estropea. Entonces, no quiero que nadie se meta en esto con este riesgo, ¿no? Pero sí, si tienes la posibilidad de experimentar con pequeñas zonas, con cafés, de empezar a entender este proceso. Y simplemente coger los conceptos y implementarlo dentro de los procesos que ya tienes, ¿no? Ajustar y ir mejorando. Yo creo que esto puede ser cafés realmente impresionantes. Y contar todas las historias, los descubrimientos. Esto os va a dar estas historias y esta diferenciación a la hora de vender. Estamos probando la experimentación y de repente nos salió, no sé, sabor a plátano. Y dices, wow, pero ¿por qué fue esto, no? Y crear realmente esas historias es lo que nosotros buscamos aquí. Porque necesitamos comentarlo también a los clientes. Entonces. Sí, claro. Están llegando varias preguntas, pero también estamos con el tiempo. Vamos a aprovechar todavía. Vamos a usar un poco el tiempo tuyo. Y vamos a hacer unas preguntas. Takumi Fujiwara pregunta, hola, Kim. ¿Cómo podemos mantener la consistencia en nuestro café y cómo diferencias nuestro café con los demás países de la región como Colombia, Bolivia, Brasil? ¿Cómo podemos mantener la consistencia en nuestro café? Pregunta. Sí, son dos cosas, ¿no? Consistencia y el hecho de diferenciación, ¿no? Creo que la diferenciación es por medio de los puntos un poco que hemos visto anterior y hay más. Es decir, realmente, yo creo que lo más importante es que una finca tiene que ser sostenible en toda su área. Primero, tienen que tener esta producción, ¿no? De toda la vida e intentar venderlo con una historia, ¿sí? Porque ahí quizás conectar con el sabor, si lo comparan con otros países, quizás no van a notar tanta diferencia. Porque al final el mundo del café tiene sus sabores básicos, ¿no? Y luego algunos sabores complementarios. Pero tampoco es que tanto, digamos, la diferencia entre café común de, no sé, de una región grande y de otra, ¿sí? Entonces es muy importante ahí ver. Pero sí, yo creo que hay maneras de diferenciar. ¿Cómo exactamente? Bueno, tendríamos que hablar dos o tres horas más para dar ideas, ¿no? Y para poder, pero sí, yo creo que hay que primero creer que es posible con los puntos que hemos visto hacer esta diferenciación, sí. Otra pregunta. César Paukar. Hola, Kim. Gracias por tu tiempo y me gustaría saber cuáles son esas emociones que debemos explotar cuando vendemos café. Entiendo que estas son diferentes en los distintos niveles de compradores, ¿o no? Sí, correcto. Sí, seguro. Yo creo que hay gente que conecta con realmente cuando un día han visitado la finca y han visto las condiciones y han visto cómo se trabaja allá. De hecho, en mi caso fue uno de los puntos desistibles para poder empezar a meterme casi como activista, ¿no? En mi proyecto de café de especialidad porque vi estas condiciones en la realidad. Lo vi en Brasil, lo vi en Panamá, lo vi en Colombia. Entonces, esto es un punto de conexión, ¿sí? Y de emoción que puede hacer que alguien en el norte, por ejemplo. Por eso, muchas veces las personas que vivimos en el norte, bueno, yo ya no, pero que viven en el norte, muchas veces ya están más conscienciados por el tema de que tenemos que crear una cadena de valor más sostenible, ¿sí? Entonces, por eso esa sostenibilidad y como entiendo la presentación que has hecho, Perú seguramente es muy conocido por su sello orgánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya es una de las cosas que Perú realmente está poniendo ahí. Pero el mensaje es importante. Quizás el sello te ayuda a justificar, pero este mensaje es lo que genera esta emoción, ¿sí? Sí, aparte del sabor, ¿eh? Lo que ya he mencionado. Sí, ahora que dices eso, rescato mucho lo que tú dijiste en una lámina. Lo apunté aquí, seis pasos, ¿no? Convencer a nuestros compradores, el valor agregado, el saber qué cosa tengo yo en mi finca, la autoridad, puedo saber mucho, pero también tengo que mostrarlo. Y ahí va un poco conectando lo que dijiste tú y con lo que dije yo. Siempre de estar al día en todo lo que estamos haciendo, lo comunicar, las páginas web, las redes, como dices tú, imprimir y encuadrar algún reconocimiento que le puedan dar en el extranjero o en Perú. Entender lo que pasa en nuestra finca y el marketing, que es muy importante, ¿no? Y toda esta historia detrás de la tradición de familia en familia y cuál es el proceso que uno sigue, ¿no? Creo que es bastante interesante tu pregunta, tu presentación. Hay muchas preguntas. Yo te agradezco y también invito a todos los que han estado participando con nosotros, que ha sido un webinar bastante largo y les estamos dejando nuestras páginas web, nuestro mail también de contacto, el tuyo también. Si quieren más información, nos hacen llegar. Y, bueno, ahí Kim y yo estamos para apoyarlos. Así que, bueno, eso estamos. Gracias, Kim. En nombre de PromPerú Lima también. Muchas gracias y a todos los participantes. Muchísimas gracias por este tiempo. Sí, y nos vemos la próxima. Te volveremos a invitar. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.